Hola que tal, yo soy Jorge Medina, vocalista de La Arrolladora Que tal amigos, les saludan con cariño Chino Y Nacho Los maquediches Hola amigos, que tal, soy América Sierra Hola, soy su amigo Río Jiménez, mandando un saludo Que tal amigos, como están, nosotros somos Los Temerarios Y estamos muy contentos de poder saludarlos por este medio Hola que tal amigos, les saluda su amigo El Bebeto Que tal amigos, soy Marco Di Mauro A todos mis amigos, te saluda Germán Montelo Que tal amigos, soy Teo González, el comediante de La Cola de Caballo Sus amigos, Larvinita y Costel Hola que tal, nosotros somos Capaz de la Sierra Y estás aquí en Disco Video F F F F F F F F F DJ DJ no le cambien, mierda